...puesto fronterizo, rara vez comen según el horario establecido. En cualquier momento puede haber una llamada a las armas. En esta lejana región de Rusia, la vida es todo un desafío. Las Islas Kuriles son el territorio más oriental de Rusia. Están situadas a 7.047 kilómetros de Moscú, pero a menos de 20 kilómetros de las costas de Japón. Llamando al 41. Cambio. Escucho. Cambio. Objetivo localizado. Se dirige hacia la desembocadura del río. No contesta las llamadas. Estaremos ahí en 20 minutos. Cambio. Recibido. Unidad, a las armas. En cuanto suena la alarma, se moviliza todo el personal. Navegar alrededor de las Islas Kuriles, incluso en una balsa pequeña sin permiso de los guardacostas, es una grave infracción. Existe una ya vieja disputa por este territorio entre Japón y Rusia. Japón ha estado demandando que Rusia le devuelva cuatro islas del archipiélago de las Kuriles. Rusia insiste en que este territorio es de su propiedad. Las islas entraron legalmente a formar parte de la Unión Soviética como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los espacios acuosos más ricos del Pacífico se encuentra aquí. Hay que preservar y defenderlo. Llegar a las Islas Kuriles no es una tarea fácil. El clima continuamente cambiante retrasa los vuelos regulares. Un barco a motor es la única forma fiable de comunicación. transporta regularmente pasajeros y provisiones hasta las islas. La mayoría de los pasajeros lleva grandes bolsas con comida y otras necesidades básicas que resultan muy caras en las islas por la lejanía con respecto al continente. Algunos pasajeros son residentes locales que vuelven de vacaciones. Otros son pescadores. El diseño del barco hace posible que pueda navegar incluso en el Ártico. Las temperaturas veraniegas en el mar de Ojotz nunca aumentan por encima de 8 a 10 grados centígrados. En invierno, los barcos tienen que maniobrar a través de los bloques de hielo. Motor de proa, poca velocidad. Muevan el de popa. El capitán Alexander Velikov estudió los mapas de esta zona por primera vez cuando aún era un cadete de escuela naval. Después del colapso de la Unión Soviética, descubrió para su sorpresa que los mapas japoneses de las Kuriles diferían de los mapas rusos. Los japoneses aún tienen sus propios nombres para las islas en sus mapas de navegación. Creo que son nuestras islas y deben llamarse por los nombres que les pusimos. El 9 de mayo, los habitantes de las tres islas pobladas del archipiélago de las Kuriles, Kuneshir, Shikotan e Iturub, conmemoran a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Después de la victoria sobre Alemania, desembarcaron en las islas Kuriles las primeras tropas del ejército soviético en agosto de 1945. Según un acuerdo con Gran Bretaña y Estados Unidos, la Unión Soviética declaraba la guerra a Japón a cambio de la anexión de esos territorios. Poco después de que Japón se rindiera a los oficiales del ejército soviético en las islas Kuriles, se unieron los nuevos habitantes de las islas. La mayoría de los colonos provenía de Siberia. Hoy en día viven alrededor de 19.000 residentes permanentes en las islas del archipiélago de las Kuriles. Muchos de los espectadores y participantes en el desfile son los nietos de los primeros pobladores. Esta vez se optó por no mostrar el equipo bélico en su lugar. En el desfile participan los vehículos todoterreno que posee el club de aficionados a este tipo de automóviles. Es el primer desfile en la isla de Kunashir que une a civiles y a militares. Los vehículos todoterreno son el medio de transporte principal en Kunashir. La isla se extiende a lo largo de 123 kilómetros de este a oeste. En ausencia de carreteras, los primeros colonos tardaban varios días para trasladarse de una parte de la isla a la otra, ya que debían hacer sus recorridas a pie. Aquellos primeros pobladores jamás imaginaron que sus descendientes podrían atravesar la isla en un par de horas a bordo de un todoterreno. Un inconveniente adicional era, en el siglo pasado, que se necesitaba incluso un permiso especial de las autoridades para cruzar la isla o salir al litoral del Pacífico. Hasta hace poco, aquí había torres vigía a poca distancia unas de otras. Al mismo tiempo, la mayor parte de la isla aún está inhabitada, al igual que bajo la administración japonesa. Todos nos conocemos aquí. El pueblo es como un club. Quiero ver la prosperidad en las curiles porque no puedo decir que todo vaya bien. Pero no creo que no merezca la pena devolver las islas a los japoneses. Para empezar, quieren las curiles, pero luego querrán algo más. No lo quiero. A los primeros colonos les prometieron que iban a estar en las curiles cinco años, pero muchos optaron por quedarse para siempre. Los padres de Natalia Koslova, empleada del Museo de Historia Local, llegaron aquí a principios de 1946. Después de la guerra, les prometieron empleos con buenos salarios. Algunos trajeron vacas, otros barriles con tierra. Los recién llegados no tenían ni idea de cómo sería la vida en las curiles. Algunos, por ejemplo, se las ingeniaron para convertir el fondo de un barril de hierro en una sartén. Aquí la tiene. Fue una familia con nueve niños y la sartén servía para todos. Hasta 1947, rusos y japoneses trabajaron juntos en las curiles. Incluso organizaban manifestaciones en común en las fiestas soviéticas nacionales. Hubo un tiempo en el que el padre de Natalia Koslova fue pescador a bordo de una goleta japonesa. Muchos años después, se encontró con un pescador japonés que solía trabajar con él en la misma tripulación. Eso fue después del colapso de la Unión Soviética. Han pasado muchos años desde que me encontré con el pescador japonés que trabajó con mi padre. Le ayudé a venir a la isla de Kunashir. Fue una escena muy conmovedora. Dos hombres que en un tiempo trabajaron juntos hasta que tuvieron que separar sus caminos. Se abrazaron y se echaron a llorar. A mediados de 1947, expulsaron a todos los japoneses que vivían en las islas Kuriles. Fue una decisión aprobada por Stalin. Muchos de ellos pensaron que podrían volver algún día. Pero las aldeas japonesas quedaron arrasadas. No había a dónde volver. Antes de su jubilación, Anatoly Mamotov fue capitán de un pesquero. Hace varios años, los pescadores japoneses le mostraron un viejo mapa de Kunashir en el que figuraba la ubicación de los asentamientos japoneses de antaño. De ahí nació el interés de Anatoly por la arqueología. Esta taza podría ser una pieza de artesanía imperial. Tiene versos escritos sobre ella. Mamotov añade ejemplares a su colección cada vez que viene aquí. Está cerca de una roca llamada El dedo del diablo. La mayoría de los hallazgos son objetos caseros. Y este podría ser un frasco medicinal antiguo. Para irse a Japón, solamente se les permitió llevar consigo un equipaje de 20 kilos. En una ocasión, un grupo de japoneses visitó el pueblo de Ubenai. En aquel entonces, estábamos excavando. A una de las mujeres le dieron una pieza de vajilla rota. Su casa en un tiempo estuvo ahí precisamente. Nos abrazó y rompió a llorar. Navegantes rusos visitaron por primera vez las Kuriles a finales del siglo XVII y escribieron informes detallados de sus experiencias. Los japoneses no se habían asentado en las islas aún entonces. Aquí, los viajeros rusos encontraron a los Ainúes, los indígenas de las Kuriles, que tenían un aspecto más europeo que japonés. La lengua que hablaban era diferente al japonés también. Hoy en día, la reserva natural de las islas Kuriles cubre el área donde los Ainúes solían vivir. La bióloga Irina Nemedomskaya está desarrollando nuevas rutas ecológicas por la isla. Cada primavera, ella misma recorre los senderos de montaña antes de que lleguen los turistas. Irina lleva consigo a su hija de seis años, los navi a las expediciones. Kunashir significa bosque negro en la lengua Ainú, y de hecho hay muchas coníferas en la isla. Generalmente hablando, la mayoría de los topónimos de las islas Kuriles no son en absoluto de origen japonés, sino que derivan de la lengua Ainú. Incluso la palabra Kuriles proviene de esa lengua. La palabra Ainú Kuru significa persona. Vamos, querida Kuru. A este lugar, en el centro de Kunashir, lo llaman cabeza de perro por la forma de la colina cuando se mira desde la distancia. Al ascender por la colina hay que pasar por trincheras apenas perceptibles. Son restos de las fortificaciones que una vez estuvieron alrededor de los asentamientos Ainúes. Los mercaderes rusos tuvieron una larga historia comercial con los Ainúes. Después de que los japoneses ocuparan las islas, comenzó una forzosa asimilación de la población indígena. Este es uno de los lugares que habitaron los antepasados de los Ainúes. Francamente hablando, no se sabe quiénes eran estos pobladores, pero se considera que eran de la etnia Ainú. En la época de las insurrecciones había una fortaleza en esta montaña. Estas son fortificaciones de defensa que parecen zanjas o fosos. Los profesores de la escuela local no tienen que preocuparse por proponer temas para la clase de dibujo. Simplemente les piden a los jóvenes que plasmen su visión de las Islas Curiles en sus tareas. El resultado es un caedoscopio de diferentes dibujos en los que destacan los océanos y los volcanes, algo que la mayoría de los escolares en Rusia solo pueden ver en postales. Pero a estos jóvenes les basta con mirar por la ventana. Más tarde, los estudiantes regalarán algunas de sus creaciones a los japoneses que visitan las islas varias veces al año. Los escolares preparan espectáculos para cada una de esas visitas. Primero toca la nota suavemente, luego la mantienes y después sube el sonido para llegar al punto culminante. Sofía Saiga trae unos estudios en la escuela musical. Está ensayando la canción que tocará para dar la bienvenida a una delegación japonesa durante su visita a las Kuriles. Sofía ya ha tocado en un concierto en Japón cuando visitó la isla de Hokkaido. Esa era la primera vez que una delegación de niños iba a Japón. Yo canté en japonés. Me daba un poco de vergüenza porque, claro, mi japonés no fue bueno. De cualquier forma, cantamos canciones en japonés y en ruso también. Los japoneses me recibían con entusiasmo. Los descendientes de los primeros colonos ya tomaron el gusto por la naturaleza insólita de las islas y aseguran que las Kuriles se convirtieron en su tierra prometida. Efectivamente, la vida en el continente es mucho más confortable, pero aquí vivimos entre naturaleza salvaje. Yo pensé que pasaría aquí solo un tiempo, pero antes de que me diera cuenta había pasado ya 33 años en este lugar. Mis hijos ya son mayores. Se puede decir que realmente he echado raíces aquí. A pesar de los intentos de las autoridades soviéticas de borrar toda huella del periodo japonés en las Kuriles, los colonos han sido capaces de preservar cementerios japoneses. Los cuidan incluso a pesar de que están situados lejos de los asentamientos modernos. Los vientos fuertes que soplan con la llegada de la primavera a menudo destruyen las flores que plantan al lado de las tumbas. Solo un puñado de residentes locales habla japonés, pero muchos no necesitan traductores para entender el significado de algunos símbolos. En la isla hay muchas tumbas como estas. No hay arqueólogo ni residente local que pueda identificarlas, pero una cosa está clara. Este símbolo significa que esa persona perteneció a los samuráis, un clan de guerreros. Las autoridades soviéticas adoptaron un serio punto de vista en cuanto a la necesidad de defender las Islas Kuriles. En medio de la Guerra Fría existía la posibilidad de que surgiera un conflicto militar entre la Unión Soviética y Japón. Hoy en día estas reliquias de la Guerra Fría han caído en el olvido. Ahora solo sirven para juegos de niños, pero antes en la posición de combate estaban cuidadosamente camufladas. A los residentes se les prohibía acercarse a las torretas. No quedan muchos artefactos de la Guerra Fría por aquí, pero hace años estaban repartidos a lo largo de toda la orilla. Lamentablemente aún no se ha firmado ningún tratado de paz con Japón. Estos artefactos sirven como recordatorio del hecho de que no hay guerra, pero tampoco hay paz. Irina dio a luz a su hija Nadia en las Islas Kuriles. Va a estudiar en la escuela local. En la primavera del 2012 el gobierno japonés suavizó la posición oficial y dejó de calificar como ocupantes ilegales a Irina y a los demás habitantes de las islas. Y en cuanto a Rusia, su postura con respecto a las Islas Kuriles permanece invariable. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial son definitivos y no se someten a revisión. base de guardacostas. Un buque patrulla de fronteras recibe un informe del servicio de información por satélite. Han localizado a varios kilómetros de la costa de las Kuriles un barco sospechoso de pescar cangrejos furtivamente. Desde hace poco tiempo el servicio de guardacostas tiene una misión adicional a la habitual de vigilar la frontera que consiste en proteger la biodiversidad marina. Después de recibir las indicaciones de localización del barco furtivo el capitán del buque patrulla ordena a la tripulación que desamarren. Los buques patrulla son unos de los más rápidos capaces de navegar a más de 50 kilómetros por hora. Un miembro de la tripulación le hace señales. Del buque patrulla bajan al agua una lancha a motor. El grupo de inspectores guardacostas tiene que darse prisa tienen que alcanzar al barco furtivo antes de que lancen la pesca por la borda. El barco furtivo es una vetusta goleta japonesa que lleva a Isada la bandera de Camboya. Los pescadores furtivos a menudo registran sus barcos en pequeños países asiáticos que acceden a registrar cualquier barco sin importar lo arruinado que esté. Ahora está claro que el informe del satélite es correcto. En la bodega llevan unas 17 toneladas de cangrejos. Deberán soltarlos de nuevo al mar ya que el capitán no tiene permiso para pescar en aguas territoriales rusas. ¿Qué convenciones espera que haga? No veo el sentido de echarme la culpa a mí mismo y hacerle a alguien un favor en el juicio. La bodega va repleta de cangrejos. Incluso si la pesca es legal no está permitido pescar cangrejos en tales cantidades. Se pesan los cangrejos para saber la cantidad exacta del contrabando. Finalmente los guardacostas le comunican al capitán del barco infractor que deben devolver los cangrejos al mar. Se sumergen a una determinada profundidad para que sobrevivan en su medio natural. Los biólogos van a examinar a los cangrejos para determinar de qué parte del mar vienen. En otras palabras determinarán si la pesca se originó en aguas territoriales rusas. Y si se demuestra que el barco no tenía permiso y no lleva los documentos pertinentes entonces es un delito. Tras el colapso de la Unión Soviética muchos de los habitantes de las Islas Kuriles se convirtieron en pescadores furtivos para sobrevivir. Utilizaban viejas goletas para transportar su pesca a Japón y venderla. Se pueden ver cementerios de barcos a lo largo de toda la costa de Kunashir. Muchos se fueron en busca de empleo. Otros tantos abandonaron el lugar después del terremoto. La economía de Kunashir solo ahora está empezando a recuperarse. Existe un tipo de alga llamada anfeltia que llegaba arrastrada a la orilla. En la época soviética se usaba para elaborar un producto de pastelería llamado agar-agar. Hoy en día es más fácil encontrar fragmentos de vajilla japonesa que huellas de la producción de agar-agar. Aún así este lugar es todavía una atracción turística. Hubo un tiempo en el que precisamente aquí a principios del siglo XIX tuvo lugar el primer conflicto ruso-japonés. El sur de Kunashir solo dista 20 kilómetros de Japón. En 1811 el explorador ruso Vasily Golovnyin estuvo prisionero en la fortaleza japonesa que se erigía en esta orilla. Fue arrestado simplemente por acercarse al litoral. La ley japonesa entonces no permitía que pisara esta tierra ningún extranjero. Golovnyin pasó más de dos años en cautiverio antes de convertirse en el primer hombre que escapara vivo de allí. Lo poco que queda de la fortaleza japonesa está hoy expuesto en un jardincito enfrente de la casa del arqueólogo aficionado Anatoly Mamotov en el pueblo de Yusno-Kurilsk. Su pequeño terreno representa uno de los primeros intentos de reconciliación entre rusos y japoneses en la historia de la isla. Esta columna solía estar en el pueblo de Golovnyinó. Su nombre en japonés era Tamarío Niva. Hace unos años lo trajimos aquí y desde entonces lo conservamos. Traje este cerezo del antiguo pueblo japonés de Ubenai. Al lado hay un ancla de un barco de vapor ruso. Pedí a los pintores locales que copiaran el dibujo de estos dos actores de Kabuki que estaban pintados en dos tazas para sake que desenterré de aquí. La mayoría de los visitantes que vienen aquí son mujeres embarazadas y jóvenes madres con cochecitos. Puedo ver la expresión de admiración cuando se detienen aquí. Algunos de los residentes locales hacen observaciones de aprobación pero otros me gritan y me dicen está loco. De acuerdo, estoy loco, si quieren. Muchos de los residentes locales abandonaron las Islas Curiles en 1990 pero el pintor Anatoly Borisenko se asentó aquí entonces. Creó su hogar en un local de una vieja fábrica. En 2006 Anatoly fue testigo de un terrible ciclón. Ocurrió en octubre. Las olas llegaban hasta aquellas colinas. Arrasó con todo. Losas de cinco toneladas flotaban justo por aquí alrededor. El tifón arrancó la puerta, volcó el coche de mis vecinos que estaba acarcado aquí. La fuerza del viento lanzó una gran piedra al granero. Todos mis cuadros se cayeron, claro, pero por extraño que parezca mi casa resistió. Anatoly prefiere un estilo de vida ermitaño. Solo visita el pueblo cercano de Yusno-Kurilsk unas pocas veces al año. El artista considera que las curiles son el lugar ideal para su labor creativa. Nada le distrae aquí. De hecho, Anatoly pasa poco tiempo en el taller, prefiere trabajar en la orilla, pinta en todas las estaciones del año, ya sea que esté lloviendo o nevando. Aquí estaba la bañera del emperador a unos 30 metros de aquí. Dicen que trajeron al emperador de Japón aquí en 1942 o 43. Extrajeron parte de la roca para hacer la bañera y cuando sube la marea se llena de agua y se calienta. En el siglo XVIII los exploradores rusos construyeron una capilla en las Islas Kuriles. Más tarde, los japoneses la derrumbaron. Ahora, el templo ortodoxo ocupa las instalaciones de un círculo social. Entre los parroquianos hay menores de edad. Estos niños nacieron en las Islas Kuriles. Por primera vez en los últimos 20 años, en las islas se presenta un aumento significativo de la población. Ahora los residentes locales no tienen que preocuparse por el futuro de sus hijos. Hoy día está más que claro que las islas no serán devueltas a los japoneses y continuarán siendo territorio ruso. Los utensilios para las misas y otras ceremonias religiosas aún escasean y en vez de campanas de iglesia se emplean las de viejos barcos. Los residentes locales a menudo expresan su descontento por el severo clima de la región, por la falta de carreteras, su situación geográfica apartada y los altos precios de los productos en las tiendas. Paradójicamente rechazan en forma rotunda la idea de abandonar el lugar para siempre. La pesca es aún la fuente principal de ingresos de las Kuriles. Estas aguas representan uno de los lugares del mar de Ojotz más privilegiados para la pesca. Por la mañana temprano una tripulación de pescadores revisa sus redes. Pero en primavera la pesca no es abundante. Para la época del desove aún queda un mes. Además los pescadores locales todavía están sufriendo las consecuencias del imprudente abuso de pesca ilegal de años anteriores. Esta no está mal. Es verdad que los pescadores furtivos han estado frenando la pesca de algún modo. Ya no pescamos tanta cantidad como antes. Ahora nunca sabes si vas a pescar algo o no. Y eso teniendo en cuenta que esta isla es una mina de oro si se trabaja duro. Sofía Saika, la estudiante de la Escuela de Música de Yusno Kurilsk, debía recibir a la delegación japonesa en la orilla. Pero desgraciadamente la visita se ha anulado debido a las inclemencias del tiempo en Japón. Esta canción cuenta desde hace mucho con una variante en ruso. Es tan popular que mucha gente en Rusia ni sospecha que la versión original es en japonés. Sofía pronto abandonará las Kuriles para trasladarse al continente, donde espera ser admitida en el conservatorio. Para el examen ingreso cantará esa misma canción japonesa. El clima se torna cruel hacia la tarde. La tormenta que se ha formado en Japón alcanzará pronto las islas. Un barco de pasajeros se está preparando para partir de la isla de Kunashira. Igor Farhutdina reportando. Nos disponemos a abandonar el puerto. Solicito permiso para salir. Concedido. A medida que el barco va dejando Kunashira retoma la misma ruta que en el siglo XVII los viajeros rusos tomaban en su camino a casa después del descubrimiento de las Kuriles. Hoy, el barco de pasajeros en cada viaje transporta unas 200 personas. Los años en los que la gente se impacientaba por comprar un billete solo de ida hacia el continente han quedado atrás. El capitán da la orden de izar la bandera de la Federación de Rusia antes de zarpar. Volverá en dos días. Parte cuatro veces a la semana durante todo el año sea cual sea el clima lo que demuestra el claro deseo de Rusia de mantener y conservar su territorio más oriental las Islas Kuriles. de Rusia de Rusia de Rusia de Rusia Gracias por ver el video.